Saludo y tomo en mis manos esta quinta guapanguera que ha sido mi compañera por cerros, valles y llanos Arma contra los tiranos, árbol de sombra tan fresca Brasa en mi subitallesca y cómplice decidida cuando hay que embriagar de vida a quien de muerte padezca Iba del árbol violín como del mar a la sierra como sangre de la tierra, como del principio al fin Subterráneo polvorín que hace estallar la emoción en el hondo socavón, el instinto irreverente y porque últimamente lo que sea que suena el sol Y luego el canto y su fuerza tensa el impulso mortal Concentrando en el cordal toda la vida dispersa Así se pula y se terza la fiesta y la diversión que hacen arder la razón para no vivir a tiendas Y para que al fin de cuentas lo que sea que suene el sol Y para que al fin de cuentas lo que sea que suene el sol Y para que al fin de cuentas lo que sea que suene el sol Tierra de los aztecas, que Dios las hizo Son esas trehuas de casquillito lindo en un paraíso Tierra de los Antecas, que Dios nacido Son esas trehuas de casquillito lindo en un paraíso ¡Un paraíso! Tierras hermanas La Huateta y la Alianza, la Potosina y la Cruzana La Huateta y la Cruzana El hombre que se casen y se imaginan Vidas a serenantes a bailes menos al cine El hombre que se casen y se imaginan Vidas a serenantes a bailes menos al cine Menos al cine, menos al cine todo acabó Ya no sé que no caiga y el no del alma que mando yo ¡Eso! 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 ¡Eso!